3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria origen babilónico de la alquimia en el año 1925 r islar anunció una hipótesis sobre la existencia de la alquimia babilónica robert islar nacido el 27 de abril de 1882 fue un erudito judío austríaco que escribió sobre temas de mitología religión comparada historia de la ciencia y astrología dio conferencias en la sorbona y oxford su hipótesis fue conocida después de la publicación de textos químicos asirios por r campbell thompson thompson nació en kensington y se educó en st paul's school y también en que ellas call y cambridge donde leyó idiomas orientales como el hebreo y el arameo en el año 1904 encontró los restos del templo de nabu en nínive que fueron destruidos en 2016 por el estado islámico de irak las tablillas que contenían estos textos eran de la gran biblioteca del rey asurbanipal en nínive islar creía que estos textos eran la documentación histórica más antigua de la idea de la maduración y el perfeccionamiento de los metales y constituían una prueba de los orígenes mesopotámicos de la alquimia su argumento se basó en la interpretación del significado del término cubo en el texto principal creía que el término cubo significaba embriones o embriones divinos otros investigadores tradujeron el término como una especie de demonio y un aborto las tablillas de asurbanipal el texto de estas tablillas dice cuando establezcas el plano de tierra de un horno para minerales denominado cubo buscarás un día favorable en un mes afortunado y establecerás este plano del horno mientras estén haciendo el horno tú los vigilarás y trabajarás tú mismo en la casa del horno traerás embriones nacidos antes de tiempo encenderás fuego debajo del horno y pondrás el mineral en el horno en la epopeya babilónica de la creación cubo designa el cuerpo monstruoso de tiamat comparado con un feto cuyo demiurgo se prepara para dar forma al mundo demiurgo por definiciones según los gnósticos el alma universal o principio activo del mundo el demiurgo que da forma al mundo en la epopeya de la creación es el dios marduk el hijo mayor de enki en resumen según los símbolos y ritos que acompañan a las operaciones metalúrgicas surge la idea de una colaboración activa del hombre y la naturaleza quizás incluso la creencia de que el hombre por su propio trabajo es capaz de superar los procesos de la naturaleza el acto por excelencia de la cosmogonía a partir de una materia viva y primordial a veces se pensaba como una embriología cósmica el cuerpo de tiamat era en manos de marduk un feto y como toda la creación y toda la construcción reprodujeron la cosmogonía modelo donde el hombre construía o creaba imitando la obra del demiurgo el opus alchímico humo piedra filosofal fue a partir de tales experiencias rituales combinadas con técnicas metalúrgicas y agrícolas que gradualmente surgió claramente la idea de que el hombre puede intervenir en el ritmo cósmico que puede anticipar un resultado natural y precipitar un nacimiento ese fue el punto de partida hacia el gran descubrimiento de que el hombre puede asumir la obra del tiempo idea que hemos visto claramente expresada en textos occidentales posteriores aquí también reside la base y la justificación de la operación alquímica denominada como el opus alchimicum que atormentó la imaginación filosófica de la humanidad durante más de 2000 años la idea de la transmutación del hombre y el cosmos por medio de la piedra filosofal en el nivel mineral de la existencia la piedra estaba realizando este milagro eliminaba el intervalo de tiempo que separaba la condición actual de un metal imperfecto o crudo de su condición final cuando se convertiría en oro la piedra logró la transmutación casi instantáneamente reemplazó al tiempo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias 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 por ver el video.